Diputados del Congreso de la República aprobaron este miércoles por la noche de urgencia nacional el Decreto 17-2021, que son las reformas a la Ley de Protección a los Jubilados, Pensionados o Beneficiarios de los distintos regímenes de clases pasivas del Estado, que brindará apoyo precisamente a los jubilados y facilitará el trámite de su supervivencia. Con la nueva normativa se modificará el mecanismo para comprobar la supervivencia de los beneficiarios. Además, instruye al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Oficina Nacional de Servicio Civil para que, a través de la implementación del gobierno electrónico, verifique periódicamente con la información del Registro Nacional de Personas la supervisión de las pensiones de los jubilados que hayan fallecido. Por su parte, el diputado que impulsó esta iniciativa fue José de León, del Bloque Podemos, quien pidió que se aprobara de urgencia nacional. Para poder apoyar a los jubilados, definitivamente se presentó una iniciativa de ley donde ellos ya no tengan necesidad y se puedan, ya utilizando la tecnología, hacer los cruces necesarios por parte de RENAP, de Finanzas y de la UNSEC, para que puedan dar los avisos permanentes y así ellos no tengan necesidad de estar haciendo ningún trámite en gobernación máxime, las colas que se acostumbran siempre para ir a sacar este documento y donde se han dado diferentes contagios en la pandemia y donde sabemos que definitivamente los jubilados son de los más afectados en este tiempo de COVID. Con ello, ninguna persona podrá ser obligada a presentarse personalmente a comprobar su supervivencia ante ninguna oficina pública. Evitará largas filas y trámites innecesarios. Otro de sus beneficios radica en la necesidad de resguardar su salud ante los efectos de la pandemia por COVID-19 y así puedan quedarse en casa.